La compensación que Francia pagará a Rusia por la ruptura del contrato sobre la entrega de los buques clase Mistral no superará mil millones de euros, confirmó el portavoz del gobierno francés, Stéphane Leffol. El Consejo de Ministros de Francia ha empezado a examinar el proyecto de ley sobre la compensación financiera a Rusia por la ruptura del contrato de entrega a Moscú de dos porta helicópteros Mistral, informó Stéphane Leffol citado por Le Figaro. Se espera que el documento se apruebe por la Asamblea Nacional en septiembre. El portavoz del gobierno precisó que se trataría de un monto no superior a mil millones de euros. Algunas fuentes hablan de unos 950 mil millones de euros, aunque la cifra exacta no se hará pública hasta que el proyecto de ley sea aprobado por el Parlamento francés. El contrato entre Rusia y Francia para la entrega de dos buques de clase Mistral, valorado en 1.200 millones de euros fue firmado en 2011. Sin embargo, la entrega no llegó a concretarse, esgrimiendo Francia la imposibilidad de cumplir con el contrato debido a la tensa situación política provocada por la crisis en el este de Ucrania.